Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos una vez más a Un Tipo Comodo Juega Momodora 2, parte número 2, 2 de 2. Y ahora estamos en, no leí el nombre, Cocholoe, no sé cuánto. Choel e Choel. Nombre interesante. Ay, no me sale. No me sale el nombre. El cosito que gira con el viento cuando lo soplás. No me sale. Tengo una laguna mental. ¿Vos quién sos? ¿Un humano? Sí. ¿No sos humana? Nihao. Mi nombre es Mai. Nihao nos salvó en los cielos chinos. Ni idea. Vengo de una tierra muy lejana. Estoy aquí por la misma razón que tú. Mi gente es amenazada por las fuerzas malditas viniendo de este lugar. De este templo, decía. Por alguna razón no puedo encontrar la fuente de esta maldad. Me pregunto por qué. Porque sos pésima buscando. ¿Qué sé yo? ¿Tenés pañal? Tenés sombrerito. ¿Me prestás tu sombrerito? No puedo creer lo ineficiente que mi Kung Fu es aquí. Bueno, algún día me voy a acordar cómo se llaman estos cositos. Ahora no me sale la puta palabra. Tiene el internín. Y hay fantasmas. Copado. ¿Podemos destruir fantasmas con nuestros ataques? Me lees. O está bueno. Y con los talismanes mejor. Me acabo de quemar el ojo. Ahora que lo pienso. Tenemos cinco corazones. Y decís eso es repulenta. Porque te sacan un cuarto. Pero un cuarto me sacan ahora. El jefe de antes. Me sacaba de a más. Me rompía todo. ¿Vos disparaste algo para arriba o yo vi mal? O sea, hay tan poca luz que no veo nada. Ya no puedo ir. En algún momento necesitaremos un doble salto o un grappling hook. Au. Estaría bueno un botoncito para esquivar. ¿Acá qué hay? Una pluma. ¿Qué es esto? Tienes la pluma mágica. Ahora podés saltar en el aire. ¿Viste? Qué lindo. Cómo amo los dobles saltos. Ahora podemos volver al principio. Bueno, al principio donde habíamos encontrado los talismanes mejores y descubrir más cosas. Pensé que iba a haber algo oculto, pero no. Bueno, voy a hacer mención de vuelta de Action Verge. Que lo había dicho cuando lo estábamos jugando. Fíjate como en este juego, que está re bueno. Te dieron un doble salto para llegar más alto. Y está perfecto. Pero es un doble salto. Es algo simple. Action Verge te daba armas y teletransportadores y cosas para llegar a lugares altos. Que era un quilombo. O sea. Me sigue sorprendiendo ese juego. Muy bueno. Lástima lo que hicieron con el final. Que hubiese preferido algo más copado. Pero bueno. No estamos jugando eso. Así que deja de comentar. ¿Qué es esa porquería? Está re loco. ¿Qué es eso? Si salto seguro que se me viene encima. ¿No? ¿No? Parece que no. ¿Te puedo pegar? ¿Te puedo pegar? ¿Y vos también me podías pegar a mí? Toma. Te rompo todo con talismanes. ¿Podemos pasar por ahí? ¿No? Estaría bueno saber a dónde carajo estoy yendo. Por suerte tenemos un mapa. Que incluye también todos los otros lugares. No son mapas separados como la Action Verge. Lo vuelvo a mencionar. Este tipo no puede dejar de mencionar ese juego. Es como que lo dejó marcado de por vida. Angelus Errare de nuevo. Y acá nos vamos a la goma entonces. Estaría bueno que te marque en el mapa donde se separan las cosas. Para en vez de ir por acá. Para. Acá ya estuvimos. ¿Dónde es? Ah, mirá dónde es. Copado. Ya se está todo con. ¿Cómo que mapa 52 por ciento? Oh. Ah, me estaba emocionando. No, parece que también es cortito este juego. Qué lástima. En fin. Vamos a investigar los dos cuadrados que están ahí al lado de esto. Si nos dejamos caer. Creo que no tenemos ningún problema. ¿Verdad? No, no me ataque. Fantasmini. Vos tampoco. Con tu fuego fatuo. Subiendo por acá. Debe haber algún otro ítem. Alguna otra cosita para agarrar. O un chaboncito para rezarle. ¿Qué nos das? ¿Quién sos? Chiemi. Vamos a ver qué sucede cuando... Bueno, recién vamos a tener tres. Ok. Los corazones lo dios. Ahora Chiemi te da la buena voluntad. Y sos un copado. Ok. Más arriba parece que no hay nada. Tenemos para ir más abajo o irnos a la otra punta que está ya en la loma del Tuje. Bueno, ya que estamos acá, que es más cerca, vamos a tratar de bajar. Tengo que pegar la vuelta por acá. Igual como siempre, bajar es más rápido que subir. Es como la vida real. Subir una montaña te cuesta un huevo, pero caerte y romperte la cabeza, eso es re fácil. Bueno, ligamos otro cofrecín. A ver si hay alguna mejora para el talismán o algo de eso. No, una cartita. Bien, tenemos otro corazoncito. Voy a asumir que el máximo son diez. Con todo el amor, te has vuelto, Myrta Legrán. Ahora vivirás para siempre. Serás inmortal y el tiempo pasará solo para los demás y no para ti. Lo mejor que te puede pasar en la vida es ser Myrta Legrán. No morís nunca más. Ok. Ahora parece que en este lugar, si nos quedamos... Vaya. Si nos quedamos sin lugares a dónde ir. Tipo, saltaste todo bien y te venías a caer al final. Pero qué... ¡Nao! Qué poca habilidad. Ok. Dame mi grabar sin. Y resulta que ahora... Tenemos que ir sí o sí para arriba. Ok. Hay que volver hacia... No me olvidé cómo se llama, donde peleamos con él, la... Él barra la ninja. No sé si era ninja, pero bueno. Me había dado esa vibra. Vos no me ataques. Vos me cagaste a palos antes, pero ahora estoy parado en un mejor lugar. Tendré que usar estos cositos más seguidos, porque la verdad que están re buenos. Y ya tengo 68. Toma, 5 más. Bueno, vos sos más duro, así que te cago palos. Entonces, llegamos al ángeles de raro de este lado. Ya estoy pronunciando como el culo. Es como que se me hizo una costumbre que así me mato solo. Soy un nabo. Usted no me... No me peguen, loco. Yo soy un buen tipo. ¿Y vos seguís rezando? ¿No pasa nada? Hola. Mirá. Somos amigos. Igual eso yo lo hice. Eh. Me perseguían, aunque había dejado. Ok. Toma, te morís. Ahora te morís vos también. Y tú también. Perfecto. Tengo una duda. En el mapa... No, ok. Más adelante. Hay un... Un pedazo para abajo del que no fui. Teóricamente, será porque no se puede, ¿no? Porque no lo... Porque lo evité. También podemos venir por acá ahora. Otro ancho de cerraria que nos va a llevar a otro lugar. Ok. Entonces vamos por acá arriba o vamos para allá abajo en el medio o seguimos por arriba del otro lado. Qué dilema. Hay tantos lugares. Vamos a ver si puedo ir ahora... ¿Dónde es? Es más para allá. Ok. Uno más en el que sigue. Acá peleamos. No puedo ir abajo acá. Se abrirá el final del juego. Bueno. Entonces ya que estamos acá... Vamos a ir al lugar este que necesitábamos el doble salto. Y seguiremos por este costado en vez del que habíamos visto antes. Y salté como un idiota. ¿Hay algún secreto por acá arriba? No. Recargame mis corazones. Bueno. Eso se llama hacer las cosas malas. Te voy a dejar vivo porque... A veces me porto bien con la gente. Un saltín por este costado. Aprovechamos la distancia de donde estamos parados. Así hacemos... Pero ya esto. ¿Y qué tenemos acá? Otra cartita de amor. Que nos va a dar un corazón. Sensacional. No saltes para adelante con estos bichos que no nos matás fácil. Y ahí tenemos. Un costadote por acá. Otro costado más abajo. Y todavía más arriba. Está lleno de cabinos. Pero bueno. Como el mapa no es demasiado grande. Calculo que las vamos a terminar de explorar todos. Hola. ¿Vos quién sos? No sé si estos son estatuas de los dioses esos a los que las rezamos. Pero más grandes o qué. Ah. Ahora pensé que iba a ser algo que iba a necesitar una bombita. O algo. Pero bueno. Rejarte hal. Hay fantasmitas. ¿Se les puede hablar? ¿Hola? ¿Eres un amigo? ¿Me puedo sentar en la silla? Una chaboncita barriendo. No voy a seguir por acá. Y no voy a seguir por acá todavía porque estoy dejando muchas cosas atrás. Y ya me conocen y saben que me ponen nervioso dejar cosas atrás. Así que sigamos investigando el milorio de Sanctuary. Este no sé qué carajo. Seguro que no se llamaba así. Pero bueno. Vamos a ver entonces si por acá tenemos o no tenemos. No hay absolutamente nada. ¿Para qué hice esta vuelta? Me recagué. Y por acá bajamos y listo. Eso era todo. Andate a cagar, loco. Bueno. Y aquí estamos de vuelta. Fantasmeno. Yo también quiero escuchar que charlas divertidas se están teniendo de espectros. Capaz que le está relatando cómo asustó a algún niño alguna vez. De abajo de la cama o desde el armario. Qué bueno. Se ve que es una charla animada. Aunque el otro nomás se escucha. Este es el que está enamorado. Y está enamorado de la chica obviamente. Que tiene el pelo como yo. ¿Será un ancestro mío? En fin. Viste cuando habla la persona que te gusta. Te quedas escuchando como un nabo y no sabes qué decir. Bueno. Esa era la situación sentimental del fantasma de la izquierda. Vamos a tener otro corazón. Genial. Ocho. Estamos a dos de tener el máximo. Y esto todavía no lo podemos romper. Ok. Necesitamos alguna otra mejora. Uy. ¿Qué me tiró un cuchillo ahora? ¿Qué onda? Y vos no vengas volando. No, no, no. ¿Qué hacés? Me cagás a palos. Son ojitos mozos. Me encanta este lugar. Está re bueno. ¿Vos eras? Mail. No. ¿Cómo te llamabas? No. ¿Tú de nuevo? Creo que eras de cojo, ¿verdad? Lo siento, olvidé tu nombre. Así que supongo que no eres alguien que te dejara una impresión. Ah, Momo, ¿verdad? Cierto. Todavía no he progresado mucho en mi misión. Pero espero que te vaya bien en la tuya. Realmente no importa quién de los dos lo consiga, sería. O quien sea que derrote a la maldad de este maldito lugar. O sea, no redundante mi traducción. Este, mientras que la maldad se vaya, podremos vivir en paz una vez más. Tomá, te lo traduje con una rima y todo. A ver, si vamos para ese lado, vamos a volver al... No me tires, no eran cuchillos, eran platos que me tiraba. Qué groso. Y a vos me da cosa matarte, porque la verdad que solamente estás limpiando. No haces nada mal. A vos sí te voy a matar porque tenés balas de bicho feo. Mirá, un pianito, podemos tocar. Quiero tocar. A ver, ¿bajamos por acá o seguimos hacia la derecha? Este cuarto es medio extraño. Me salió un doble salto sin querer, pero creo que con eso esquiva el bicho. Así que, fenomenal. Fenomenmastastilicor. Ok. Sea lo que sea que está en este cofre, nos va a servir para romper eso. Twinkle Pendant. No me vas a dejar terminar de leer, ¿no? No. Ah, mirá, no me pega. Ahora puedes hacer un Dasha a través de... No, tocando dos veces en la izquierda o derecha. Y hacer el Dasha destruye los bloques con el símbolo de la estrellita. Au. Tengo que chequear qué es más fuerte. Si el golpe o el talismán que disparamos. A ver. Ya. Para arriba no lo podemos hacer. Lástima. Ah, yo sabía que iba a pasar algo. Y volvió esta molesta. ¿Qué me querés? Dejate de joder. Estás en mi camino de vuelta. Vos estás en mi camino. Yo, si querés, me voy caminando tranquilamente. ¿Qué te dije de meterte en medio? Esta vez terminarás muerto de seguro. Y romperé tus huesos. Y te arrancaré el cráneo y los ojos. Sos una persona violenta. Ahora haces cosas diferentes. ¡Apa! Uy. Me va a cagar matando, ¿no? Ah, tiraba una porquería. Ok. ¿Puedo hacer esto en el aire? Sí, puedo. Y ahora que lo pienso también tengo el doble salto. Tendría que aprovecharlo. Au. Bueno, me cagué muriendo. Hasta que le agarre la mano. La puta madre. Moriste. Si hacemos dos... Ahora viene el doble salto. Hacemos uno de estos. Saltamos el primero. No, me salió re mal. Está jodido esto, eh. Sobre todo esta parte. Esquivar esto parece una boludez, pero no lo es. Si vale, fallo los tiros. Soy un nabo. ¿Por qué soy tan nabo? ¡Oh! Está dificilín. ¿Cuál fue el último grabar que nos dieron? Acá con esta chaboncita. Era... Au. ¿Era lejos o cerca de... De esto? A ver. Pianito. Ok. No, está bien. No es tan lejos. Vos no me molestes. Au. Muy bien. Ahí vamos de vuelta. A ver si esta vez puedo durar un cacho más. Estás en mi camino. Bla, bla, bla. Ya querís, maquiri. Toma, come. No comiste nada. Me recagaste. Ahora sí. Comiste un par de golpes. No. No. Vaya. Bien. Le pusimos un talismanazo. Creo que es mejor eso que... Au. Que pegarle con el... Melogino, espadino, lo que sea. Au. Ok. Puedo hacer doble salto y el dash en el aire. Todo al mismo tiempo. Perfecto. Ahora es más fácil esquivar eso. Come, come. Moriste. Au. El equipo dijo que tenía una forma más fácil de esquivar y no la volví a usar nunca más. ¿Viste? Ah, te esquivo todo. No me volvés a tocar. Como en la primera batalla que dije que no me volvías a tocar y no me volví. Mentira, si me volví. Me cago palo. Pero esta vez lo digo en serio. Esta vez no me volvés a tocar. Hasta que se me acaben los cositos y entonces voy a tener que acercarme a pegarte y ahí va a estar listo para el orto. Ah, ok. Me raspó la pollera. No sé si tiene pollera de personal. 23 talismanes me quedan y se pudre todo. Obvio, una vez que le agarrás la mano, el patrón no es tan imposible como parecía al principio. Tomá, y me quedé con cuatro. ¿Por qué he perdido contra ti de vuelta? Porque sos un idiota. Simplemente, ¿quién eres tú? No decía simplemente, pero bueno, te buscámoslo así. ¿Estás buscando por el poder sagrado en este templo también? ¿Qué? ¿La reina del bajo mundo? No sabía de tal cosa. Supongo que no eres un enemigo. Entonces, ah, al fin te metimos un poco... Ah, era Eri, mirá vos. Le metimos un poco de descenso en la cabeza, ¿no? Princesa del reino de Karst. Estoy aquí porque muchas leyendas conciernen un poder milagroso en este santuario. De este santuario. Con tal poder, podría traer felicidad a todos en mi país. Mentira. Ya vimos en el primer juego que no funciona, ¿sí? El poder que hay acá. La gente de mi reino vive una vida terrible. Bajo extremas condiciones. Esto, ellos... No, aquellos fuera de la familia real. O sea, que no pertenezcan a la familia real. No hablo de la familia real. Decía castillo. O sea, aquellos que no vienen del castillo real. Tienen un sufrimiento muy profundo. Huy del castillo... La primera... En cuanto vi el sufrimiento, la pena en sus ojos. No, en mis ojos. Ah, para que leo y traduzco bien. Ahí va. Este, huí del castillo la primera vez que vi... Este, esa pena con mis ojos. No pude soportarlo. Gracias por poner un poco de sentido en mí. Ah, de nada. Este, incluso... Cuando nosotros... Cuando ambos estamos peleando por nuestra gente... Me has mostrado cuán arrogante... Soy comparado contigo, ¿viste? Yo soy humilde, por eso te doy la espalda... Cada vez que termino de vencerte. Tu nombre es Momo, ¿verdad? Tal y como yo... Tiene gente que confía en ti... Y está esperando tu regreso. Este... Te estaré alentando. Así que... Que te salga bien tu misión... Y mantén el bien en el mundo... Y ser Dios y Superman juntos. Muchas gracias. Bien, nos hicimos una amiga... Después de tantas piñas... Y vos no me vas a matar ahora, ¿no? Vamos a regrabar... Que debería estar cerquita... Y ya habíamos limpiado un par de bichos del camino. No, le tiré los cuatro talismanes... Soy un boludo. Necesitamos recuperar... Sí, yo de vuelta... Sí, soy Momo. Dos veces te olvidaste de mi nombre. Y ahora que lo pienso... Vamos 21 minutos... Así que... Voy a ir cortando acá... Creo que va bien para una parte... Conseguimos... Más ítems necesarios... Tenemos 71% del mapa... Supongo que la próxima parte lo estaremos terminando... Creo... Así que muchachos... Nos estaremos viendo en el futuro... Un saludo a todos ustedes... Gracias.